Este viernes representantes de grandes cadenas comerciales de conveniencia de la Laguna de Durango se reunieron con el director de Seguridad Pública en Gómez Palacio, Ricardo Fontesilla. En esta reunión se operó el tema del avance de la colocación de las cámaras de seguridad en los establecimientos de estos comercios. Dentro de las pláticas que se han tenido, se ha pedido a los comerciantes que mejoren la calidad de estas cámaras, así se podrá identificar de una manera más rápida el rostro del asaltante y a través de la búsqueda identificar al agresor. También reuniéndonos y fijando fechas para que cada mes podamos seguir reuniéndonos y poder seguir viendo los avances que podemos obtener. Quiero decir que el año pasado, finales del año pasado, se hizo la detención de una persona que estaba robando en una tienda departamental, una tienda de este tipo de cadenas y con lo que casi se reduce al mínimo los delitos que se estaban cometiendo en esta cadena de óxidos. Entonces, sí está funcionando, sí están funcionando y queremos continuar con este programa y no solamente con ANTAD, sino que también habremos de reunirnos con la Cámara de Comercio para ver los problemas que puedan estar afectando a la zona centro, que hemos podido reducir muchísimo el índice electivo en este sector de las áreas comerciales. El director de Seguridad Pública señaló que a finales del año anterior se pudo arrestar a uno de los delincuentes que se dedicaba al robo de estos comercios, por lo que la cifra de este delito bajó considerablemente.